Iniciamos la presentación de los cuentos inclusivos nuevo servicio de la Municipalidad de Miraflores a través de su programa Miraflores Inclusiva y Accesible. Este servicio consiste en el inicio de una biblioteca de cuentos peruanos en audio que estarán en formato digital y en línea para que los usuarios puedan acceder a ellos. Los cuentos inclusivos se centran en el tema de la discapacidad y de sus implicancias en la vida de los ciudadanos. En esta primera entrega abordaremos historias de inclusión y accesibilidad basadas en la vida de personas con discapacidad que hoy son un ejemplo para los ciudadanos del mundo entero. Agradecemos a los actores voluntarios que donaron su voz para la grabación en audio de estos cuentos. Ellos son Mario Abarca, Caterine Cruz, Christopher Vásquez, Hilda Tobar y Henry Peláez y de manera especial a la directora artística voluntaria Fiorel Arauco cuya productora, La Jato, contribuyó en la dirección escénica. Finalmente, agradecemos a los voluntarios de la Gerencia de Desarrollo Humano por sumarse a esta iniciativa con todo su corazón. Ahora, presentamos nuestros cuentos inclusivos. Esta es la historia de Eduardo, el artesano que en su caminar encontró mil y un razones para superarse. En un hermoso día de sol, nació Eduardo, abrigado por las olas del mar de Hilo, al compás de las gaviotas matutinas que lo descieren. Pero un día, dos días después de haber nacido, dejó de moverse como lo hacen naturalmente los bebés al nacer. Tal vez, este fue el presagio del apolio que le volvería meses después y dejó sin movimiento en la pierna izquierda para siempre. ¿Por qué no puedo correr como mis amiguitos? Yo también quiero correr, quiero saltar, quiero jugar a la pelota, yo quiero nadar. Eduardo fue sometido a dos operaciones, pero ninguno de los esfuerzos de sus padres surtió efecto. Sin embargo, ayudaron a que Eduardo no decayera y poco a poco fue asumiendo su situación. En el colegio lo molestaban por su cojera, pero Eduardo no se quedaba callado. Él era un niño muy activo. Además, él se sentía como todos sus amigos. Pero un día, lo sancionaron sacándolo del aula y lo dejaron con tan solo dos hojas de papel y un lápiz. Y fue ahí cuando Eduardo comenzó a dibujar. ¡Qué hermoso dibujo! Se parece mucho al colegio, dijeron los profesores muy sorprendidos. Eduardo ese día se dio cuenta que sus manos tenían un talento especial y que eran distintas a los demás. Desde entonces no ha dejado de dibujar. Ganó el concurso interescolar e inició su camino en el arte. Hoy día, tenemos con nosotros a Eduardo, artista reconocido en todo el país. Él expone desde hace 25 años. Además, ha ganado el premio del artista Miraflorino. ¡Cuéntanos, Eduardo! ¿Cómo te sientes? Siento que mis manos me dieron lo que mi pierna me quitó. La posibilidad de vivir el arte. Esta historia ha sido posible gracias a la experiencia de vida del señor Eduardo Begazo, a quien les pido hoy le concedan un fuerte aplauso. Vamos a conocer a Marcos, un hombre que nació destinado a no ver los colores del día, pero que aprendió a ver la esencia de las personas. Esta es su historia. Marcos nació con retinitis pigmentosa, una enfermedad heredada de la madre y que solo se transmite a los hijos varones. Nació la vida sin ver sus colores, sus estrellas, pero desarrolló la capacidad de percibir a las personas por su tono de voz, pero sobre todo por las muestras de acepto o de rechazo. ¡Corre, Marcos! ¡Corre! ¡Muy bien, Marcos! ¡Muy bien! ¡A la derecha, Marcos! ¡A la derecha! ¡Ya llegas al arco, Marcos! ¡Gol! Marcos aprendió a jugar fútbol gracias a la ayuda de sus amigos, quienes día a día le enseñaban a que él pudiera jugar fútbol. Pero para Marcos no era suficiente. Un día, su padre se ganó en un sorteo una hermosa bicicleta. Llegó a casa con esta bicicleta y Marcos muy emocionado le dijo ¡Papá! ¿Yo puedo aprender a manejar bicicleta como mis demás compañeros? ¡Por favor! ¡Ayúdame! Su padre un poco preocupado y estudiando le dijo ¡Ok, Marcos! ¡Te enseñaré a manejar bicicleta! Así, Marcos aprendió a manejar su bicicleta mister en muy pocas semanas. Su padre le decía ¡Muy bien, Marcos! ¡Muy bien! ¡Sigue, Marcos! A la derecha, Marcos. ¡Cuidado! ¡Ve frenando, Marcos! ¡Ve frenando! ¡Que viene un bache! ¡Muy bien, Marcos! Marcos aprendió en pocas semanas a manejar su bicicleta y sus vecinos desde la gitanas también lo ayudaron. ¡Marcos! ¡Ve frenando, Marcos! ¡Cuidado, Marcos! ¡Muy bien, Marcos! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Gira, Marcos! ¡A la izquierda, Marcos! ¡A la izquierda! Así, Marcos aprendió a manejar su bicicleta. Nadie en la calle podía imaginar que él, si era una persona ciega, podía manejar también. Manejaba por las principales calles muy cerca de su casa. Él perdió el miedo a la oscuridad. Él veía sin ver. Al pasar de los años, Marcos se convirtió en un excelente jugador de ajedrez. ganó el primer lugar de los octavos Juegos Paralímpicos. Hoy en día, Marcos juega ajedrez con personas ciegas de todo el mundo a través de el programa JAWS vía Skype. Marcos encontró al pasar de los años su complemento perfecto, su compañera, su pareja, Beatriz. Beatriz es el complemento perfecto de Marcos, pero faltaba un miembro de la familia que a poco tiempo llegó. ¿Quién es? Su amigo, su compañero, su perro guía, Juno. Juno son los ojos de Marcos. Lo ayuda a ir al trabajo, a subir al bus, a recorrer las principales calles de Lima. Marcos, Beatriz y Juno son un ejemplo de familia que día a día luchan por salir adelante y ellos han podido demostrar que la discapacidad no es un obstáculo para poder ir logrando el éxito. así que por favor yo quiero que reciban con un fortísimo aplauso y que ellos lo escuchen y lo sientan desde todo su corazón y quiero invitar aquí adelante a Marcos Beatriz y a Juno. ¡Gracias! 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 Esta es la historia de Andrés Quien dejó de andar Pero no de caminar Ayudando a otros Ese día Sayuri estaba muy callada A pesar de los esfuerzos de Andrés Su padre Quien hacía hasta lo imposible Por sacarlo en la sonrisa Pero la niña No se animaba a conversar Lo único que hacía era observar a su padre Y a su silla de ruedas Lo miraba y lo miraba Entonces Andrés Estaba un poco intrigado por la actitud de Sayuri Le preguntó ¿Qué te pasa Sayuri? Pero la niña No quería hablar Lo único que hacía era Ver las piernas inertes de Andrés Hasta que de pronto Como sintiéndose liberada Le dijo Que los niños del colegio se burlan de mí Dicen que tengo un papá que no camina Y Andrés Dispuesto a sobreponerse Por lo que Sayuri le había dicho Le respondió Ven acá hijita Te voy a contar una historia La historia que hizo que tu padre Hoy Camino usando silla de ruedas Iba en un bus interprovincial Rumba a Tumbes Tenía 25 años de edad Y acababa de graduarme en la Policía Nacional de Perú En su llana a más de 30 grados Solía jugar a los policías y ladrones con mis hermanos Pa, pa, pa No sé por qué Me gustaba Desde pequeña siempre quise ser policía Y me encantaba la idea de ayudar Orientar Guiar a la gente Y eso También me nació Aquel día en el bus ¡Eso es un asunto! Entraron dos hombres Y comenzaron a gritar a toda la gente en el bus Y cogieron al conductor Lo tomaron de la cabeza Y la juntaron con el arma en la sien De pronto se levantó otro tipo Entre los pasajeros Y comenzó a gritar ¡Ey! ¡No se muevan! Cogieron a un niño como rehén Y una madre empezó a gritar ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Por favor! Entonces no lo pensé más Y me nació sobre el delincuente Y comencé a golpearlo ¡Pah! 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 Con toda la rabia del mundo Y mientras lo golpeaba ¡Pah! ¡Pah! Algo Me detuvo Una bala me impactó Afortunadamente No llegó al corazón Y no me perforó la columna Pero me afectó demasiado Lo único que recuerdo en ese momento Es el rostro de ese niñito con su madre Mirándose y abrazándose No recuerdo más Hasta que llegué al hospital Perdí la conciencia Han pasado ya 25 años Desde ese suceso Me convertí en un civil pensionista De la Policía Nacional de Perú Pero ¿sabes qué hijita? Siempre que recuerdo ese momento Me pongo contento Porque mira estoy aquí contigo Si no no podría contarte esa historia Ahora trabajo en la Municipalidad de Miraflores Y hasta un premio me han dado por mi trabajo Así que no te pongas triste hijita Entonces Sayuri Impactada por lo que su papá le había contado Porque nunca antes había escuchado la historia Corrió a él y lo abrazó Con todas las fuerzas del mundo Se hicieron uno solo En un abrazo Y le dijo Papito, papito Perdóname Pero no lo vuelvas a hacer Y Andrés Entre risas y lágrimas Le dijo Hijita Yo siempre lo voy a hacer Porque me nace ayudar a la gente Y no voy a morir Mientras me lleves a tu memoria ¿Sabes qué significa tu nombre? Un nuevo amanecer Porque para mí cada vez que te veo a ti Y a otros niños Siempre hay un nuevo amanecer Siempre hay un nuevo amanecer Y esta historia Ha sido posible Gracias a Andrés Torres A quien vamos a invitar Y le vamos a dar un fuerte abrazo Esta es la historia de Rosario Que aprendió a hablar dos veces Y dos veces Descubrió la ternura encarnada De alegría Rosario es economista de profesión Tiene un esposo maravilloso Dos hijos extraordinarios Una línea de carrera perfecta Una historia feliz Y una vida por venir Nada hacía presagiar Que su vida iba a dar un giro de 180 grados Un día Como cualquier día En una mañana de Lima Ella se despertó con un dolor de garganta No le hizo caso El dolor se complicó Más adelante Vineron dolores de cabeza Y como todas las mujeres Lo dejó pasar Pero Juan Su esposo Sentía en el fondo de su corazón Que esto no iba a ir Obligada por Juan Fue al médico Y el médico dijo Operación Rosario No le dio importancia El día de la operación Se despedió feliz De sus hijos Y de su esposo Les dio un beso Un abrazo Y se fue contenta A la sala de cirugías No obstante Ese día Juan sentía Que su historia Estaba cambiando Las enfermeras Entraban Salían Entraban Salían Y nadie le decía a Juan Que pasaba con su esposa De pronto Apareció el médico Y circunspecto Le dijo El tumor El tumor de Rosario Se ha ramificado Tienes dos opciones La primera Es dejar todo como está Y te aseguro Que Rosario Vivirá como máximo Seis meses La segunda Es estirpar el tumor Junto con las cuerdas vocales Pero doctor ¿Qué significa Que se estirpen Las cuerdas vocales? Y el médico respondió Nunca más Volverá A hablar En ese instante Se hizo un silencio Profundo En el corazón De Juan Recordó Que ella ve El que vio Su esposa Jugando con sus hijos En el jardín De la cátedra Y ese recuerdo Se quedó clavado En su corazón Cuando Rosario Despertó Le dolía terriblemente La garganta Lo primero que vio Fue a Juan Al pie de su cama Con un hermoso Ramo de rosas rojas Y en la rosa Sus besos Y en el beso La verdad Él Le contó Lo que había hecho Le dijo Que por preservar Su vida Había decidido Que el médico Le estirpen Las cuerdas vocales Pero Rosario Estaba todavía Presa de la anestesia No entendía Muy bien Qué le decía Lo escuchó Sin entender Lo escuchó Sin tener Conciencia De la magnitud De la decisión De su esposo Y poco a poco Se empezó a dar cuenta Que ella Una mujer independiente Dueña de sí Se había convertido En alguien Que dependía Totalmente De su esposo Y de sus hijos Para ir al teléfono Para ir al banco Para tomar un taxi Para hacer cualquier actividad Ella dependía De la voz De su familia Y poco a poco Y poco a poco El salatá Fue llegando así Y fue incorporándose En una hora En dos horas En un día En dos días En semanas En diez meses Hasta que Como en toda historia Llegó el día En que Rosario Ya no pudo más Y ese silencio La embargó Y Rosario Se escondió Pero como en toda En la historia Hay que eso Y aquel día En donde ella Pudo permanecer Escondida Entre las águas De su cama Sin decir palabra Y llorando En silencio Una puerta Se abrió Y en la puerta Una imagen Muy pequeña Era su pequeña hija Con un lazo Rosado Muy coqueta Vino en silencio Despacito Y se limpió Debajo De la cama De su mamá Y se arropó Con ella fuerte 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 Y la abrazó Con todo su corazón Y sin decir palabra Sacó de su bolsillo Un papelito Y lo dió Mami Cuando sea grande Quiero ser tan fuerte Como tú Rosario Tomó aquel papel Y por primera vez Las lágrimas Que salieron de sus ojos Ya no eran de tristeza Sino de alegría Porque comprendió Que el sentido De la vida Era estar ahí Para su hija Era estar ahí Para su esposo Era ser ella misma Con ellos Y aquel día Su vida cambió Decidió que nada La iba a detener Y Rosario Y Rosario Volvió a hablar Aprendió a hablar Por segunda vez Gracias a este aparato Que se llama Laringófono Este aparato Reproduce Las vibraciones Del sonido De su voz Y Rosario Ahora habla así Hola Soy Rosario Y estoy contenta De ser Vecina Mira Florina Este aparato Hizo que Rosario Recobre su voz Hizo que Rosario Recobre su vida Este aparato Es una medida De accesibilidad Que usan las personas Con discapacidad Del habla Y que sirve Para que puedan Desarrollarse Como todos nosotros Y gracias a ese aparato Hoy Rosario Comprendió Que el verdadero sentido De la vida Es ser feliz Con sus seres amados Y compartir Lo aprendido Y para ella Pido un fuerte aplauso Y que se acerque A nosotros Gracias 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 Y que puedan ser partícipes De las historias De cada uno de nosotros Pues muchas gracias Y él De una historia Y él Esperemos Le sirva Esta es la historia De Rigoberto Y de cómo empezó A vivir Después de que Sus ojos Dejaron de ver Un domingo Como cualquier otro Rigoberto había pasado Una magnífica tarde Con la tía Olga Café Galletitas Y el tradicional Vaso de leche Una tarde espectacular Habían conversado Del ayer Las historias De cuando él Era pequeño Él ya estaba sentado Ahí En el bus De todos los domingos Sentado Frente a la ventana De aquel bus Mirando el atardecer Ese precioso panorama Que todos los domingos Podía apreciar Él anhelaba Ver alzanzas A través de esa ventana Cuando de pronto Sin querer Había oscurecido Lo último Lo último que recuerda Fue esa maravillosa vista A través de la ventana Una bomba Una horrenda bomba Lo había dejado ciego Y Roberto Desde ese momento Tuvo que comenzar A vivir sin ver A luchar Contra ese terrible momento ¿Qué voy a hacer? Solo voy a hacer una carga Para mi familia Y Roberto Tenía 33 años Y un gran trabajo En la biblioteca En la ciudad Y Roberto Se sentía desanimado Y Roberto No quería continuar Y Roberto Se sentía muy triste Pero como en todas las historias Había que comenzar A hacer las cosas Un día Su hermana Lo llevó A un lugar Para personas ciegas Ella estaba muy contenta Y tenía mucha esperanza En este momento Roberto Se ajustaba A lo que ella decía Su hermana Le comentaba Como a lo lejos Venía una persona Y le decía Mira Ahí viene alguien Te va a encantar Conocer Y Roberto Se dispuso a escuchar Un sonido Que venía hacia él Mientras el sonido Aumentaba Mientras se acercaban A Rigoberto Él le preguntó Al chico que venía Hola ¿De dónde vienes? El joven Le dijo Vengo del trabajo Vengo a mis clases De computación Y he tomado mi bus Y saben En ese momento Rigoberto cambió La emoción Brotó nuevamente De su corazón Rigoberto Se había dado cuenta Que si era posible Continuar Rigoberto Había recobrado La esperanza Había recobrado El ánimo Y estaba feliz De haber llegado A ese lugar Que su hermana Lo llevó Desde ese momento Rigoberto Comenzó a hacer Y aprender Las cosas Que de antes Ya había aprendido Aprendió a leer Y escribir Ahora Con las manos A través del sistema Braille Rigoberto Estaba entusiasmado ¿Saben? Incluso Rigoberto Volvió a hacer La práctica Que hacían En el pequeño Y comenzó A hacer el atletismo Como lo hacían Rigoberto Volvió a las pistas A practicar Su deporte favorito Se dio cuenta En ese momento Que podía volver A estudiar A trabajar A vivir A vivir Rigoberto Volvió a la biblioteca Nacional Y junto a sus amigos Se sintió mejor Ellos lo aconsejaban Lo apoyaban Lo animaban Y saben Allí tenía Su mejor amigo Se llamaba Delmer Delmer Narraba Leía Le contaba historias Y Rigoberto Las escribía En Braille Era una dupla Fantástica Eran como uno solo Hasta que un día Entró la directora De la biblioteca Y vio el panorama Una dupla Espectacular Y se le ocurrió Que Rigoberto Se encargara De enseñar Esta mecánica En la biblioteca Y así fue como La biblioteca De la ciudad Fue la primera En enseñar a personas ciegas El sistema de Braille A escribir Y a leer Y saben Rigoberto es la persona Que desde ese momento Se encarga de hacerlo Rigoberto No está aquí Con nosotros Me hubiese encantado Por el abrazado Y decirle Cuanto lo admiro Y cuanto me ha enseñado a mi A que no hay obstaculo Para continuar El no vino Porque ahorita mismo Sigue capacitando personas Rigoberto me enseñó a mi Y espero que le haya enseñado a ustedes Apogado y vivo Sin ver La historia de Sandra Es el de un joven sordo Quien aprendió A trabajar duro Para conseguir Realizar su sueño Tener Su propio restaurante Ese día Era el día más emocionante De mi vida Había reservado en el restaurante Toda una empresa Y eran gerentes Funcionarios Eran 20 personas Para cuales nosotros Teníamos que atender Los platos especiales De nuestra carta Ceviche Causa Lomo saltado Todas esas cosas ricas Que tenemos los peruanos Y como ustedes sabrán Cuando hay un evento De este tipo En la cocina Todo es un alboroto Pero ahí En la cocina Estaba Jessica Jessica Junto también A dos ayudantes sordos Tenía Todo bajo control Si Estaba muy nerviosa Igual que yo Pero no perdió la calma Cuando yo entré A la cocina Me dijo Que faltaban insumos No había tomate No había cebolla No había carne Era tanta la gente Que había venido ese día Que faltaron insumos Yo como administrador Tuve que dejar todo Y salir en busca De los insumos Y mientras caminaba Corría En busca de los insumos Me puse a pensar Cómo fue que comenzó Esta historia Y esta historia Comenzó hace mucho tiempo Atrás Yo desde muy pequeño Fui muy bueno Con las cuentas Y me gustaban Los negocios Y junto a mi hermana Vendíamos En Chiclayo Limonada A 50 céntimos La limonada Yo de 20 limones Yo de 20 limones Sacaba 3 jardas De limonada Y las vendíamos Y las vendíamos Porque nosotros Como todos los niños Queríamos comprarnos Bueno Yo un robot Mi hermana Una muñeca No sé Y yo como les digo Era muy bueno Para las cuentas Y era el hermano mayor Tenía que dar El ejemplo Aprendí Desde muy niño A leer los labios Entonces No dudé un minuto En matricularme En el Instituto De Hotelería Y Turismo De Chiclayo Y comenzar Esta historia De emprendimiento Comenzamos Las clases Comencé a estudiar Muy empeñoso Hasta que un día Me desarmaron Por completo Vi a la mujer Más hermosa Que había podido ver En toda mi vida Mi corazón se aceleró Me enamoré A primera vista Cuando me acerqué Me di cuenta De que no podía Entenderla Ella hablaba Lengua de señas Y yo Sabía leer los labios Lo único Que pude lograr Fue que ella Aprenda mi nombre Pero para el amor No hay obstáculos Y a la semana Logré que seamos Enamorados Ahora Somos pareja Nos hemos casado Y tenemos dos Hermosos hijos Regresé Yo al restaurante Con esta emoción Con este entusiasmo De recordar Cómo comenzó Llego al restaurante Y nuevamente Veo una cola Esperando Ser atendidas Entro a la cocina Y de nuevo Faltaban insumos Y tuve que volver A salir por más insumos El negocio Estaba yendo Muy bien Todo era un éxito Y yo me puse A pensar A mis 45 años ¿Cuál es la fórmula De la felicidad? Yo soy feliz ¿Y en qué consistió Esa felicidad? Pues En luchar Por lo que queremos En sobreponernos A los obstáculos Y yo hice De esta discapacidad Auditiva Una oportunidad De emprendimiento Y quédense Con el mensaje De que tienen Que luchar Por sus sueños Mi personaje No ha podido Venir el día de hoy Porque sigue Luchando por sus sueños Y tienen que quedarse Con ese mensaje Gracias Buenos días Buenas tardes Ya a todos Estoy gustosa De estar aquí ¿Les gustó Estas experiencias? Muy importante Acerca de lo inclusivo ¿No? Estas historias Que hoy han compartido Acerca de la discapacidad Hay que continuar Nosotros Esta oportunidad Que tenemos Para nuestra vida Les espero Que les haya gustado Los voluntarios Que han estado aquí Contando la historia También ha sido audible También va a haber Esto del CD Que vamos a dar Sí Esta es una historia real De sentimientos Que está Acerca de sus experiencias De diferentes personas Yo les agradezco Y se les va a entregar A Al alcalde Jorge Muñoz Les envía un saludo Muchas gracias A todos Por haber venido aquí Gracias